Organizaciones de distintas disciplinas se reunieron en Arauco en la primera Asamblea General de la Corporación Comunal de Deportes. De esta forma, el municipio busca dar respuestas más oportunas y de calidad a los requerimientos que tienen los deportistas. Una corporación te permite hacer un montón de cosas que hoy día, desde el punto de vista de gestión o de trabajo al día a día, no lo podemos hacer nosotros a través de lo que es la institucionalidad del municipio, del punto de vista de ser un ente público. Sí nos va a permitir avanzar a paso firme los requerimientos que existen de infraestructura, de implementación, de capacitación, no nos olvidemos. Y sobre todo, ¿no es cierto?, contar con un concepto de participación activa y efectiva de quienes practican deporte dentro de la Comunidad de Arauco. Por lo tanto, vamos a incorporar muchas líneas de trabajo que tienen que ver con lo que es la iniciativa privada, que tiene que ver con la ley de donaciones. Por lo tanto, es una nueva forma, yo diría, con mucha responsabilidad, de hacer la pega. Por lo tanto, como algo nuevo, genera muchas expectativas. Creemos que es el camino correcto, pero tenemos que hacer el trabajo con mucho cuidado y con la responsabilidad que hoy día se requiere. Durante la asamblea, 25 instituciones solicitaron ingresar a la corporación, siendo 18 de ellas aprobadas en forma unánime y sin observaciones, mientras que 7 quedaron condicionadas a la actualización de su directiva, trámite para el cual tendrán como plazo máximo hasta el 23 de agosto. Además, durante la reunión se eligió la comisión electoral que deberá gestionar y coordinar la elección del directorio definitivo de la corporación. Dicha comisión estará presidida por Marcos Pastorini, del Club Deportivo Magisterio de Arauco, Eduardo Sáez, del Club Deportivo Colo-Colo de Arauco, secretario, y Ricardo Núñez, del Club de Downhill, Tine Spectro, quien actuará como apoyo. Nos parece interesante, desafío grande. Todavía no sabemos hacia dónde podemos llegar, qué es lo que podemos hacer. Pero en esa inquietud estamos, de poder hacer y colaborar. Así que por eso yo me he sumado también a la comisión electoral. Bueno, la idea, la realidad para todas las organizaciones que deseaban participar en esta corporación es porque se supone que ya acá vamos a poder tener más opciones a algunos beneficios que a través de la corporación son bastantes, son muchos, y que todas las organizaciones que en Arauco necesitan apoyo, y esa es la gracia. Finalmente, la Asamblea General determinó que hasta el 26 de agosto se podrán inscribir los candidatos al directorio definitivo, mientras que el 30 de este mes se realizarán de 19 a 21 horas las elecciones, de las cuales tendrá que salir electo cinco directores de la corporación. Cabe señalar que en la Asamblea General participaron las 15 organizaciones que fundaron el 27 de noviembre de 2012 la Corporación Comunal de Deportes y el directorio provisorio presidido por el alcalde Mauricio Alarcón.